Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrea Monroy. El título de la investigación es el análisis espaciotemporal de la estabilidad atmosférica y la altura de la capa de mezcla en la ciudad de Pamplona, norte de Santander. Esta investigación fue trabajada en conjunto con la doctora Marta Pinson, el ingeniero Esteban González y el doctor Juan Carlos Rojas Barcas. Somos pertenecientes a la Universidad de Pamplona y el programa de ingeniería ambiental. Hoy en día la contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales ya que no solo afecta al medio ambiente sino también a la salud humana. Dicho impacto puede ser estimado mediante el cálculo y el análisis de la estabilidad atmosférica ya que nos permite identificar o definir el grado en que se dispersan los contaminantes en la atmósfera teniendo en cuenta las condiciones del terreno como la rugosidad superficial, el efecto albedo y la relación de Bowen junto con las observaciones meteorológicas. En este caso nosotros tuvimos en cuenta la velocidad y la dirección del viento, la temperatura y la luminosidad. A través de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, fue incorporado un sistema de modelado AERMOD. Este sistema está basado en la estructura de la turbulencia de la capa límite planetaria mediante el procesador AERME. El desarrollo del análisis de la estabilidad atmosférica en la altura de la capa de mezcla va a permitir a las autoridades ambientales que puedan identificar o reglamentar nuevas políticas para el control de la contaminación atmosférica y el mejoramiento de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Pamplona. Es importante aclarar que en Pamplona no se ha realizado hasta el momento ningún estudio sobre la modelación de la calidad del aire que aplique modelos como AERMOD y que permita conocer de una manera más específica el comportamiento de la estabilidad atmosférica y la altura de la capa de mezcla, teniendo en cuenta la categoría o la clasificación de Pasquín-Giford para identificar qué tan estable o inestable son y algunos parámetros de la capa planetaria. En cuanto a los objetivos, el general es generar el análisis espaciotemporal de la estabilidad atmosférica y la altura de la capa de mezcla en Pamplona, Norte de Santander. Nuestros objetivos específicos son realizar la revisión de la literatura de las metodologías para el cálculo de la estabilidad atmosférica y la altura de la capa de mezcla. Como segundo objetivo, tenemos que identificar las características del terreno y las observaciones meteorológicas de la zona. Por tercer objetivo, tenemos validar y extrapolar los datos meteorológicos. El cuarto es calcular los parámetros de la altura mediante el procedimiento estipulado en el protocolo del monitoreo de la calidad del aire del año 2010 impuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con el preprocesador AERMED. Por último, determinar el grado de turbulencia del aire. En cuanto a la metodología, está basada en cuatro etapas. La primera es la formulación. Dentro de ellas encontramos el definir el alcance espacial y temporal. En este caso, nuestro alcance espacial es el área urbana del municipio de Pamplona y nuestro alcance temporal es de un año, tomando en cuenta desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. Por segundo, tenemos que identificar las características del terreno y las observaciones meteorológicas. En este caso, en cuanto a las observaciones meteorológicas, tomamos en cuenta información acerca de las estaciones de superficie y las estaciones elevadas. En el municipio de Pamplona se encuentran actualmente activas dos estaciones agrometeorológicas, una ubicada en el ICER y otra ubicada en la Universidad de Pamplona. En este caso, según los datos obtenidos, se pudo verificar que la que tiene datos completos es la de la Universidad de Pamplona y por lo tanto esta fue seleccionada. En cuanto a las estaciones elevadas, pues no existe una estación elevada cercana al municipio y por lo tanto se toma como referencia en las estaciones de superficie. Por último, tenemos que generar la información de soporte para el respectivo análisis de estabilidad. Por segundo, tenemos que la planificación, donde se realiza una elaboración de un plan de trabajo en el cual se identifican qué métodos son los que se van a usar y qué recursos técnicos. En este caso, como les dije anteriormente, va a ser el modelo AERMOD, donde vamos a usar es el preprocesador AERMED, que son toda la parte de las entradas meteorológicas y pues es la versión gratuita que nos suministra la Agencia de Protección Ambiental, ya que también existe una versión comercial, pero pues tiene un elevado costo. En nuestra tercera etapa, la ejecución, donde encontramos la descripción de las actividades. La primera es la recopilación de información primaria y secundaria. La segunda es el acceso a los datos meteorológicos de la estación de la Universidad de Pamplona, administrada por el IDEAM. La tercera es la validación y la extrapolación de estos datos. La cuarta es la depuración de datos. Y por último, tenemos el uso del preprocesador AERMED. Todo esto basado en los alineamientos que nos ofrece la Agencia de Protección Ambiental. Por último, ya tenemos el reporte técnico de información donde almacenamos y presentamos los resultados. En la parte derecha podemos encontrar la figura 1, la cual representa la altura de la mezcla promedio, calculada a partir de la estación de la Universidad de Pamplona. Dentro de ella encontramos la altura en metros y las horas del día. En horas nocturnas podemos ver que la altura de la capa de mezcla es inferior a los 200 metros, pero ya empieza a incrementar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y esto se debe al mecanismo predominante que es la radiación solar. Pero ya se puede identificar que después de las 5 de la tarde empieza a ser controlada y se empiezan a ver condiciones neutras por el viento. En la tabla 1 tenemos el comportamiento de la estabilidad atmosférica según la hora donde encontramos las categorías de estabilidad de Pascal-Gitford donde podemos verificar o identificar que en el 58% de las horas del día podemos encontrar condiciones neutras y en un 24% podemos encontrar condiciones ligeramente inestables. En la tabla 2 encontramos el comportamiento de la estabilidad atmosférica según la hora y el mes y podemos identificar según esto que predominan las condiciones neutras. Pues esta investigación nos permitió obtener los resultados de la variación horaria y mensual de la estabilidad atmosférica y de la altura de la capa de mezcla utilizando la estación agrometeorológica 160-151-20 de la Universidad de Pomplona suministrada por el IDEAM. En cuanto a los análisis tenemos que el estudio de la variación horaria de la estabilidad atmosférica que se observó en la tabla 1 se observa que pues en las horas nocturnas es cuando se presentan condiciones neutras y muy estables siendo pues la predominante las condiciones neutras con un 58%. Según lo evidenciado en los análisis meteorológicos podemos ver que esto se debe a que los vientos no superan los 2 metros por segundo y que se puede decir que el gradiente adiabático seco es menor al gradiente vertical de la temperatura mientras que en horas diurnas el caso es contrario ya que se presentan condiciones muy inestables inestables o ligeramente inestables siendo la categoría B que es la ligeramente inestable con un 24% la de mayor representación y esto se debe a que el mecanismo dominante como les había comentado anteriormente es la radiación solar logrando que pues la altura de mezcla aumente hasta 1170 metros como se muestra aquí en la figura 1 donde vemos que incrementa de 7 a 5 de la tarde hasta 1170 metros y ya por último podemos identificar que respecto a la variación mensual de la estabilidad atmosférica se observa que pues durante los meses de febrero y de marzo y abril predominan pues las atmósferas muy inestables y que se presenta de nuevo ya en los meses de noviembre y diciembre pues en cuanto al comportamiento la altura de mezcla pues se muestra que pues no supera los 200 metros en horas nocturnas y que a partir de la hora de las mañanas es cuando comienzan a ascender de una forma rápida por último tenemos nuestras conclusiones donde se logra determinar que pues en las horas nocturnas del municipio las condiciones neutras y muy inestables son las que predomina y en la jornada diurna son cuando encontramos las muy inestables inestables y moderadamente inestables y la otra es que pues se logró identificar que el mecanismo dominante durante las horas diurnas pues es la radiación solar y condicionada por el viento en las horas nocturnas la otra es que el comportamiento de la estabilidad se repite a lo largo del día y es congruente con la teoría de las fuerzas que condicionan al comportamiento de la atmósfera tanto por principios mecánicos como transferencia de energía calórica tenemos también que durante la noche la altura de mezcla pues es inferior a los 200 y en horas diurnas o de 7 a 5 de la tarde incrementa 1170 metros y durante las horas diurnas la categoría de estabilidad más representativa es la ligeramente inestable y las nocturnas son las neutras con un 58% muchas gracias 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 gracias